Hola, buen día, ¿cómo están? Feliz domingo, bienvenidos a este live. El día de hoy vamos a hablar sobre los puers, en especial sobre el shoe puer, que es el puer cocido. Así que vamos esperando a que se conecten los demás y comenzamos con la información. Hola, hola. Hola, barista, aventuras. Hola, Rosario, ¿cómo estás? Gaby, Wimby, Connie, ¿cómo están? Cristel, ¿qué tal? Hola, Steph. Feliz domingo, ¿cómo les va? Ya tomaron su primer té. Hola, Pepe. Hola, Miriam. Oigan, vayanme saludando. Hola, hola, Pepe. ¿Cómo estás? Qué gusto verte por aquí. Todavía no empiezo el rush en Yocotán. Es muy temprano, ¿verdad? Aquí madrugando en nuestros lives. Así nos gusta. Hola, Hannah. Qué onda, Araceli. Oigan, ¿cómo les va? ¿Cómo estuvo su semana? En unos minutos. ¿Te estás dando este break, Pepe? En unos minutos empieza ahí el rush en tu restaurante. Buenos días. A ver, Cristel, se me estoy echando como todos los días en la mañana un puer. Qué rico. Pues hoy vamos a hablar de los puers, Cristel, así que seguro vas a encontrar información interesante. Hola, Miriam. Oigan, pues me da mucho gusto verlos por aquí. ¿Qué onda, Greta? Para hoy, pues preparé un poco de información sobre los tés fermentados cocidos, porque pues saben que tengo muchos fans en Indy de este tipo de té y nunca está de más como hablar un poquito de sus propiedades, un poco de cómo se hace, de su proceso también de elaboración, que es muy interesante. Algo que hacemos en la masterclass es justamente ir como paso a paso en el proceso de reconocer y de conocer todo lo que hay detrás del mundo del té, que creo que eso es muy importante porque es una forma en la que nosotros aprendemos a apreciar los productos, ¿no? Pero muchas veces nos ponen una taza de té en algún momento, o no tiene que ser solo de té, ¿no? Un vino, una cerveza, y cuando desconoces el proceso o no sabes lo que hay detrás, pues realmente ese producto puede pasar desapercibido. Pero ahora que ya hay mucha cultura de saber los procesos, el origen, todo lo que involucra que un producto natural o que un producto así de especial se llegue a realizar, pues nos pone a los consumidores en un punto de conciencia donde empezamos a valorar realmente el producto, y pues la verdad es que hasta le encontramos otro sabor, ¿sí o no? Si hay aquí amantes del vino, hola Brenda, si hay aquí amantes del vino, de la cerveza, pues estarán de acuerdo conmigo que son procesos muy interesantes, da mucha curiosidad cómo se llega a sabores, aromas, texturas, de esas formas, ¿no? Con esos procesos, y son procesos, por ejemplo, en el mundo del té que tiene muchísimo tiempo, o sea, muchos años, y que con el tiempo lo que va pasando es que se va perfeccionando. Algo que me gusta mucho en el mundo del té es que se conserva como esa parte tradicional, porque pues sigue siendo un producto natural que viene de la tierra, y muchos de los secretos que se descubrieron hace miles de años por los agricultores, pues hoy se siguen utilizando, o se ha encontrado tecnología que puede ayudar a que ese proceso sea un poco más eficiente, pero parte como del mismo origen y del mismo interés de lograr ese efecto, ¿no? o ese resultado. Gracias Brenda, te mando un beso. Dice Brenda que me veo divina, me está echando por las gracias, que bueno, porque es muy temprano domingo por la mañana. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de todo lo que está detrás? O sea, de cómo ya nos hemos vuelto consumidores un poquito más conscientes, y eso es muy interesante y creo que da también una oportunidad a todos los productores, por ejemplo, en el caso del té, pues se ha visto mucho a lo largo de la historia de productos o tés que eran exquisitos, que llevaban un proceso artesanal increíble, pero como no se hace la suficiente difusión, se pierde, se pierden esas costumbres, como pasa mucho también en la gastronomía, cocinas que son muy antiguas, o sea, estilos, procesos, ingredientes que se dejan de utilizar, pues con el tiempo se muere, ¿no? Se muere la historia, se muere el proceso y los ingredientes, pues como nadie los consume, se dejan de sembrar o de cosechar, y hoy, como con toda esta información y con todo el acceso que tenemos, pues ya es increíble cómo llegan a nosotros ingredientes de todas partes del mundo y cómo se vuelven famosos, ¿no? Algunos ingredientes se vuelven muy famosos en otros países que ni siquiera es donde se siembran, pero esto hace que llegue, que se le dé como que ese impulso. Sin embargo, pues en el mundo del té ha pasado con muchos tés, les he contado, por ejemplo, con el té amarillo, que no se ha vuelto tan famoso, fue muy famoso en su tiempo, pero hoy todavía es un té que no se conoce tanto y por lo tanto es difícil de encontrar, se produce muy poco y tiene un precio muy elevado. A ver, los leo. Me encanta conocer de los procesos de producción. Los productos se ven, dice Greta, los productos se ven diferentes una vez que se conoce el proceso. Exacto, ya la conciencia nos hace valorarlos mucho más. Incluso también entender los precios, ¿están de acuerdo? Porque a veces nos presentan un producto con un precio que para nosotros pudiera resultar elevado, y cuando empezamos a ver realmente cómo se produce, pues cambia completamente nuestra mentalidad y al contrario, justamente los valoramos tanto que ya ni nos sabe, no nos sabe mal el precio, ¿no? A ver, Lili dice, creo que siendo conscientes de los procesos significamos los productos completamente. Completamente. Y también pues nos podemos volver consumidores exigentes. También podemos decir, oye, yo sé que este producto se hace de cierta forma, prepáramelo bien. En el caso del té, que siempre les digo, ustedes exijan que les preparen bien su taza de té, porque no vale la pena que un producto tan delicado y que se ha cuidado tanto en origen, llegue a nosotros y no se prepare la forma correcta, o no probemos las notas de sabor que ya estaban ahí, y entonces es un desperdicio. A ver, Cristel dice, desde la masterclass y desde mi adicción a Indie, yo no tomo cualquier té y no por sangrona, sino valoro mucho el proceso y la energía con la que lo hacen. Gracias, Cris, qué padre. Eso también es súper importante, la energía que involucra todo alrededor de ese producto, incluso de la propia marca, ¿verdad? A veces puede ser un producto muy bueno, pero si los valores de la marca o la forma en la que lo transmiten no te gusta, pues, también. Muy bien, pues vamos a comenzar con un poco más de información de este té. Diferenciando que cuando nosotros nos referimos al puer, que ahorita ya es muy común hablar del puer, me encanta, porque hace años cuando comencé con esto, pues, era un bicho raro, ¿verdad? Y nosotros como embajadores de este tipo de té, hemos logrado un efecto muy interesante, o sea, hemos logrado que muchos clientes se hagan muy fans de este producto, lo incluyen ya como en su dieta, en su consumo del día a día, o por periodos largos de tiempo, y me encanta, o sea, esta semana, les cuento, tuvimos, no recuerdo si lo, ¿cuándo fue que lo lanzamos? Según yo, lo lanzamos el lunes, lanzamos un producto que teníamos un batch, este, traguimos un batch así pequeño, bueno, yo pensaba que era, no era tan pequeño, pero era pequeño, y me impresionó, era un puer tocha, pequeño, ahorita pido que me traiga una muestra, ¿me pasas el puer tocha? Tengo uno aquí, para que lo vean. En una semana se agotó, en una semana, o sea, es un té muy especial, y a la vez que también se volvió muy popular en China, este es el tocha, lo podemos encontrar en este tamaño, este es un mini tocha, y lo podemos encontrar en otros tamaños un poquito más grandes, ahorita les voy a mostrar, pero este es un té fermentado, prensado, me encanta porque este como que representa, ahorita les voy a contar en la historia de cómo se empezaron a hacer este tipo de tés, es como una versión pequeña, que acumula y guarda, conserva, pues muchísima historia, y muchos descubrimientos también en el mundo del té, dice Greta, está increíble el tocha, ¿cuántos té llevaste, Greta? Greta va a poner su tienda de té, ¿puedes vender los tocha? Le subes el precio, Greta, 30 veces más porque ya no va. Pues me encantó ver eso, que realmente hay ya un conocimiento sobre este producto, que no es común, o sea, podemos sentirnos orgullosos de que en México se consume este producto a ese nivel, porque pues solo en los clientes de Indie ya hay muchos fans de este producto, y era un producto que teníamos reservado para igual tener por meses, de hecho, estábamos haciendo la introducción, lo regalábamos en la compra de ciertos productos o de cierto monto, pues saben que ni siquiera llegó a eso, totalmente, la gente dijo, me lo llevo para mí, esto es una cosa rara, voy a probar, y me encanta porque esto es una confianza también en Indie, en un producto nuevo, que ya saben que siempre traemos productos nuevos para compartir con ustedes, y pues para ir probando, entonces el tocha se acabó, era una edición limitada, ya no hay, pero tenemos muchos puers cocidos que pueden adquirir, y quiero hablarles entonces sobre este tipo de té, pues como vemos lo podemos encontrar el tocha, en esta, el puer, perdón, cocido, en esta presentación, presentación, o lo podemos encontrar en hebras, hoy los puse aquí en estos frasquitos, para que lo puedan ver mejor, las hebras de té, que ya todos estamos súper familiarizados, con la diferencia y con la calidad, que puede representar, tener un té en hebras, a tener un té de sobrecito, entonces ni siquiera voy a ir hacia esos temas, dice Phil, apenas lo iba a ordenar, se acabó, cuando llegue algo nuevo en Indie, por favor, adquíranlo lo más pronto posible, sobre todo las ediciones limitadas, que vamos a estar sacando muchas ediciones limitadas, porque nos lo han pedido, y creemos que es algo que, que pues nos puede ayudar, a que ustedes prueben productos, que son de producciones pequeñas, pero qué padre tener como esos tesoros, y tener la oportunidad de probar un producto, que igual no regresará, pero que en ese momento, pues lo puedes hacer parte de tu experiencia, haz tus notas, porque como ya tal vez no puede ver ese té jamás, pues entonces ten tus notas ahí, para que lo puedas volver a recordar, entonces tengo aquí el Daily Puer, que son estas hebras de un té cocido, un puer cocido, el Shoe Puer, eso es lo que quiere decir, es un puer cocido, y aquí tengo una muestra, de un puer crudo, que ya tiene varios años, ya tiene un proceso de maduración, miren este es un Tocha, grande, pero vean como ya obtuvo este color, ya tiene este color parecido, a este puer cocido, entonces les cuento un poquito, este puer originalmente, se obtenía siempre en Yunnan, en la provincia de Yunnan, en China, en el sur de China, y se descubrió por accidente, en los viajes que hacían, cuando cargaban el té en los caballos, y viajaban a comercializarlo, por diferentes partes, en la periferia de China, y pues el té se sometía al calor, al sudor del caballo, a la humedad, de las lluvias que pasaban en el camino, a la exposición del fuego, que estaba ahí, o sea, había calor del fuego, o sea, imagínense esas caravanas, que viajaban por muchos meses, con la finalidad de, comercializar ese producto, porque el té, si no lo sabían, pues ha sido la base de la economía, de muchas civilizaciones, en tiempos antiguos, y hoy sigue siendo parte importante, por ejemplo China, imagínense la importancia que tiene el té en su economía, entonces en estos viajes, al principio se transportaba el té así, en hebras, pero esto era un volumen muy grande, o sea, transportar estos productos de esa manera, pues para los comerciantes, terminaba siendo algo poco práctico, y además, que no podían llevar la cantidad que necesitaban, para que el viaje les fuera redituable, entonces encontraron la manera de ir comprimiendo, grandes cantidades de té, las fueron comprimiendo, entonces así era una forma un poquito más compacta, donde les permitía tener más kilos, y por lo tanto, vender más, y ganar más dinero, entonces ya con estos productos, así con el té, y las hebras compactas, pues ellos viajaban, y esto le pasaba al té, que empezaba a obtener humedad, calor, expuesto a bacterias, o lo que hubiera en el ambiente, y entonces cuando el té llegaba a su destino, era un producto completamente diferente, el que había salido de la fábrica, pero se dieron cuenta, porque en el té, verán que hay muchos accidentes deliciosos, porque realmente todo se toma como a favor, se dieron cuenta que era un producto muy agradable, y que a los que lo compraban, una no tenían otra opción, porque era el único producto que había llegado, pero realmente les gustaba, o sea, era algo que ellos valoraban y apreciaban, y en alguna ocasión, cuando hubo una enfermedad muy fuerte, que justamente afectó a muchas personas, en la periferia de China, porque en la periferia de China, era muy difícil conseguir nutrientes de la tierra, casi no había vegetales, no había productos naturales, que la gente pudiera consumir, o frescos, entonces el té era como esa parte, que venía de la tierra, esa parte natural, hoy leí un post que decía, el té, como viene de una planta, es como una ensalada, o sea, como que la gente, igual tomaba todos esos nutrientes, a través de la planta del té, entonces se dieron cuenta, que en este en específico, el fermentado, ayudó a combatir, esa enfermedad tan grave, que tenían ahí, que era como síntomas de mal de estómago, diarrea, vómito, todo esto, que pues justamente era, por no estar nutridos, y descubrieron, que gracias a este té, al té fermentado, podían aliviarse, imagínense, entonces ahí tomó un lugar, muy muy importante, en la dieta, de las personas que lo adquirían, a ver déjenme ver si, se me pasaron algunos mensajes, Rosario dice, yo también me quedé con las ganas, esperamos a la próxima venta, sí, 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 no se preocupen, vamos a traer más productos especiales, oigan, mientras voy aquí en la plática, me voy a preparar un daily, el daily puer, también llegó hace poco, pero este sí tuvo que ser un batch, muy grande, porque dije, no puedo dejar a mis stillovers, a mis puer junkies, sin puer, entonces, tuvimos que, traer un batch, grande, entonces, todavía hay, pero no se confíen, porque, lo que nosotros pensamos, que luego puede ser grande, los consumidores de puer, nos sorprenden, y resulta que no era tan grande, entonces, me voy a preparar, el daily puer, si ya están familiarizados, con el golden, el golden puer, que también se volvió muy famoso, es una versión, de un puer fermentado, de un puer fermentado, de un puer cocido, un poquito más suave, que también nos lo habían pedido, y siempre les cuento, que fue para nosotros, como parte de, las personas, que hoy, se están acostumbrando, a este tipo de producto, pues puedan comenzar, con este sabor, y para los que ya están, muy acostumbrados, pues es una versión, que realmente te aporta, todas las notas del puer, un poquito más ligera, pero que te deja, ese sabor delicioso, para los que no conocen el puer, es una sorpresa, no tiene nada que ver, con los otros tipos de tés, porque por su proceso, de fermentación, justamente nos regala, notas como, terrosas, amaderadas, como el almiscle, a veces afrutadito, a veces podemos encontrar, notas dulces, entonces, es un, y encontramos esa parte, que nos recuerda justamente, a la humedad, o a ese proceso, de fermentación, que no lo tienen, otros tés, y que nosotros, tés al contrario, vamos a buscar, notas muy frescas, herbales, aquí podemos encontrar, también algas, pero algas, pues mezcladas, justamente con esas notas, de rosas, ay Cris, ya te confundí, no te preocupes, ahorita te voy a hacer, la aclaración, entonces, miren, vamos a, justamente por eso, les estaba contando la historia, nada más que yo, luego aquí, les quiero transmitir, tanta información, que hablo de todo, al mismo tiempo, miren, entonces, en estos tiempos, que yo les contaba, que empezaban a experimentar, con el té comprimido, que ya empezaban a notar, que pasaba por otro proceso, que era una fermentación natural, que se daba en el camino, de ahí nació, el proceso, de un shenk puer, ¿sí? el shenk puer, es un té, fermentado, que lleva una fermentación, natural, y le dicen, un puer crudo, entonces, el puer, Cris, es un té fermentado, ¿sí? Entonces, de ese té fermentado, o sea, que se le llama puer, podemos encontrar, principalmente, dos variedades, que es el shenk, que es una fermentación natural, y es el shu, que es el que estamos hablando, que ahorita les voy a contar, cómo se llegó, a la conclusión, de este proceso, que es un proceso acelerado, es una fermentación acelerada, ¿sí? Pero la diferencia, entre el cocido y el fermentado, bueno, ahí más bien sería, que el té fermentado, puede estar, cocido o crudo, ¿sí? Aquí vamos aclarando esa duda, entonces, tenemos, el cocido, se le llama shu, y el crudo, es el shen, aquí les estaba mostrando, como este es un puer shen, que se va fermentando, con el tiempo, ¿sí? se va fermentando, de 5, tarda de 5 a 10 años, en tener ese proceso, de fermentación, y luego tenemos, el té fermentado, cocido, que es el que me estoy preparando aquí, que es como estos, que vamos a ver, que desde el inicio, sus hebras, ya tienen este color, como ya, marrón, ¿sí? siempre, justamente cuando estaba, checando mis notas, de que les quería transmitir, y yo, no, esto es material, para una masterclass de puer, porque es súper extenso, y es muy interesante, probar, las diferentes variedades, de este tipo de té, entonces, como les decía, en lo que se fue dando, ahí, cuando se descubrió, que era un producto, muy valorado, pues entonces, ya se comenzó, a hacer la producción, de forma natural, y lo interesante, de este té, también, es que, por lo general, o sea, para que sea puer, se produce, de árboles, muy antiguos, de árboles, o sea, es cuando se deja crecer, nosotros, normalmente vemos, que la camellia sinensis, está en arbustos, pero cuando, en los inicios, cuando se cosechaba, esta planta, pues, y que realmente, no teníamos los jardines, se dejaba crecer, la camellia sinensis, de forma natural, y hoy, podemos encontrar, árboles de 500, o de 1000 años, de la camellia sinensis, entonces, es muy diferente, ver un arbusto, a tener el árbol, así que creció, de una forma salvaje, y que nos sigue dando, esas hojas deliciosas, Andy, dice, sí, masterclass de puer, perfecto, pero espérenme, el próximo año, por favor, porque no me puedo poner, tan borracha de puer, en estos meses, por favor, entonces, estos árboles, que por lo general, son de la camellia sinensis, asámica, la cepa, de esta, de esta, de la camellia sinensis, se llama, daye, y es, la, la, el varietal, que se necesita, para producir, este tipo de té fermentado, ¿sí? Entonces, imagínense ya, en el tiempo, este producto, se volvió muy popular, además que, justamente, por observar, que tenía, tantas propiedades, para la salud, pues, la demanda, era, muy grande, al grado, que los jardines, pues, no se podían permitir, imagínense, que, tenía una demanda, enorme, y la gente tenía que esperar, de 5 a 10 años, para que ese producto, estuviera listo, entonces, ahí, ya no había match, en el tiempo, tenían a los clientes, listos para comprar, y las plantas, tenían que esperar, ¿no? El proceso, tenía que esperar, las hojitas, tenían que esperar, en su proceso, de fermentación, entonces, los team masters, se dieron a la tarea, de revisar, cómo podían, acelerar, este proceso, entonces, Cris, para que no te confundas, el primer proceso, que era, tenían de forma natural, era el del, shenk puer, ¿sí? que este proceso, se daba, de 5 a 10 años, la fermentación, que se necesitaba, para que se te estuviera, listo para beber, será de 5 a 10 años, y cuando los team masters, se pusieron a trabajar, muy inteligentes, la verdad, porque se dieron cuenta, que a través de, cuando, cuando se juntan las hojas, como cuando, como cuando se hace una composta, que se juntan las hojas, en pilas, este calor, que se empieza a producir, de forma natural, empezaba, a poder acelerar, ese proceso de fermentación, entonces, fueron como pequeños, cambios controlados, que ellos podían hacer, para empezar a acelerar, este proceso, y la verdad, es que no fue un resultado, nada malo, porque lograron, disminuir, este proceso, de 5 a 10 años, a meses, en 90 días, 3, 6 meses, máximo, que es lo que tarda, este proceso de elaboración, imagínense, entonces, fue una reducción, muy importante de tiempo, y algo que hoy hacen, que es muy interesante, es que justamente, esa mezcla de hojas, que donde se producen, esas bacterias, o se inyectan, esas bacterias, a través, del té, que ya está fermentado, entonces, como en la masa madre, si ustedes conocen, ese proceso, también muy antiguo, en el pan, cuando se deja fermentar, la masa, y ya, el panadero, tiene como esa mezcla, y esa textura, la consistencia, y el sabor, de esa masa, siempre, guarda un poco, de esa masa, que es la masa madre, para cuando vuelva, a ser otra mezcla, se, 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 se agrega, un poco, de esa, de esa base, de masa madre, para que empiece, a fermentar, la otra porción, así en el puer, lo mismo, se guarda, un poco, del batch, que ya está fermentado, con las bacterias, necesarias, con las cuidadas, que son de ese puer, y, se agrega, a la nueva producción, entonces, esto se vuelve, muy interesante, porque cada fábrica, tiene como su receta, y, y su elección, de cómo manejan, esas bacterias, para que se dé, tal o cual sabor, en nuestro té fermentado, y aunque tenemos, unas características, muy específicas, de ese puer, pues va cambiando, como yo les decía, hay gente que, ha probado nuestro golden puer, que tiene ciertas notas, es un poquito, más intenso, se hace con brotes, de hojas, y luego encontramos, el daily, que también está, súper rico, pero es un poquito, más suave, ok, y esas son, decisiones, que se toman, en el proceso, de manufactura, como ven hasta aquí, esta información, me voy tomando un puer, vamos a ver, les recomiendo, mucho, si no han comenzado, con este té, el daily, es una muy buena opción, es una muy buena introducción, al mundo, de los tés fermentados, miren, qué bonito color, este es, el daily puer, sí, chéquense, las notas, que hay aquí, este té, es turbio, se busca, que esté turbio, porque justamente, las hebras, en ese proceso, de fermentación, pues se van transformando, y se recubren, con una capa, que es la famosísima, pectina, que es la que nos protege, el estómago, para cuando el golden, no sé, Cris, hoy estaba preguntándome, lo mismo, se suponía, que ya iba a estar listo, para septiembre, pero no, no ha llegado, Eli dice, muy padre, interesante, gracias Eli, todavía no tenemos, noticias, exactas, del golden, Cris, yo espero que, llegue pronto, pero mira, honestamente, tenemos meses esperando, pero bueno, espero que, cuando llegue, se va a acabar, en dos días, con tantas, con tantas expectativas, del golden puer, pero vamos a estar, trayendo diferentes tipos, de puer, yo ya los leí, ya me di cuenta, que aman el puer, entonces yo feliz, de traerles, este tipo de, de tés, y algo que les quería contar, también, o sea, de dónde parte, este tipo de té, se produce, de un tipo, una variedad, que se le llama, Mao Cha, que es un té, que todavía no está listo, para beber, pero de ahí, se empieza a hacer, este proceso, por lo general, son tés verdes, pero también, se llega a producir, con tés negros, entonces, del proceso, dónde está, el proceso, de las hojas, que se están preparando, para hacer un té nebras, se toman, ese tipo de hojas, y se llevan, al proceso de fermentación, según yo, ya hay, sampler orígenes, a ver, no hay, te metiste la página, en este momento, Ana, se nos acabó, esta semana, pero lo, ya lo, ya lo estaban volviendo, a producir, justamente, lo que pasó, fue que se acabó, el batch, porque nosotros, reservamos a veces, un poco, para los samplers, aunque se acabe, en la presentación, de 50 o 100 gramos, reservamos un poco, para seguir produciendo, los samplers, y se acabó, ya la reserva, la pequeña reserva, que había del golden, déjame ver, sí, creo que ya hay, a ver, y cambiamos el golden power, por el daily, ya hay, hay sampler orígenes, no lo vas a encontrar, esta vez ya, con el golden, pero tienes, se sustituyó el golden, por el daily, pero ya, ya, ya hay, dice el, como dice un amigo, llegará cuando sea el momento, exactamente, y saben qué, padre, porque igual, si hubiéramos tenido el golden, pues nos hubiéramos confiado, y hubiera seguido, de esta manera, solamente consumiendo el golden, pero, gracias a que no había golden, una, ustedes mismos, se animaron a probar, otros poderes, y nosotros, nos vimos en la necesidad, de traer nuevas opciones, para ustedes, para que probaran, diferentes tipos de poder, entonces, de todas las situaciones, se puede sacar, algo bueno, y eso es lo que estamos haciendo hoy, les comentaba en el club, que vamos a traer, más descomprimidos, así pequeños, pero, en estos mismos, tes comprimidos, pequeños, te puedes encontrar, por ejemplo, hay uno muy famoso, que es el sticky rice, que tiene notas, justamente, de arroz, está súper rico, hay quien lo ama, hay quien no le gusta tanto, a Pau no le gusta tanto, estoy aquí ventilando, pero a mí me encanta, me gusta mucho, la comida oriental, entonces, es una excelente opción, para maridad, y pues, unos con notas, un poquito más de miel, otros con notas, un poquito más afrutadas, otras notas, que podemos encontrar, en este tipo de té, por ejemplo, es el cacao, que se encuentra, así notas, como chocolate, cacao, y está delicioso, si Monse, el daily está en bolsitas, si, de hecho, tenemos en bolsitas, de aquí tengo la compo, para checárselos, ya ven, que eficiente, déjame ver, en qué hay, pero según yo, hay en 50 y 100 gramos, y les digo, de ese, todavía hay, no he checado, el stock todavía, mira, de hecho, hay de 100 y de 250 gramos, porque justamente, nuestros fans del puer, pues la bolsa de 100 gramos, es muy poco, bolsa de 250 gramos, ¿cómo va tu bolsa de 250 gramos Greta? a ver, cuéntame, que bueno, justo, estaba pensando, a ver si sigue Greta conectada, y ya te manifestaste Greta, ¿cómo va tu bolsa de 250, más o menos, hace cuánto la adquiriste? para que vean, que si vale la pena irse, si es un producto, que van a consumir, diario, o muy seguido, definitivamente, váyanse por la bolsa de 250, y dice Greta, muy cierto, hemos probado otros puer, aunque extrañamos el amado Golde, ya sé, ya sé, oigan, salud, ay, qué rico eso, este té, como les decía, es un poquito más suave, pero tiene esas notas de miel, un aroma súper dulce también, y yo le encuentro mucho cuerpo, o sea, es diferente, lo que pasa es que, el otro puer, al tenerlos, una composición de brotes, en sus hebras, pues realmente, eso aporta un poquito más, la pectina, y por eso sentimos, como más densidad, a la hora de tenerlo en el paladar, pero, miren el color, o sea, conserva esa parte turbia, que buscamos en el puer, y sigue teniendo cuerpo, o sea, y además, algo bien importante, que era como, que yo quería aclarar, ¿no? que decía, a ver, ojo, no es, no estamos buscando sustituir, tal cual el golden puer, sino darles otra opción, otra versión, otro perfil, porque el mundo de los puers, es muy amplio, base a que nos estuvimos esperando, a que la gente se acostumbrara, a este tipo de productos, pero hoy, realmente ya, los paladres están súper listos, para probar otros tipos de puers, entonces vamos a estar, probando de todo, y ya ustedes decidirán, al final, por lo mismo, al ser un té de origen, con tantas versiones, pues lo podemos elegir, de acuerdo a, al día, a la temporada, si está lloviendo, si está haciendo calor, por ejemplo, este se me hizo perfecto, para días de calor, donde igual, buscamos un producto, un poquito más ligero, puede ser, cada quien sus gustos, ¿no? A ver, Greta dice, ahí va, la compré, desde que salió, lo tomo de lunes a viernes, pero sí, definitivamente, la bolsa de 250, ¿verdad? En ese caso, y los puer, los blends de puer, el fin de semana, qué bueno que tocas ese tema, Greta, porque les quería contar, que tenemos un sampler, padrísimo, no sé si ya lo conocen, que es el, el detox de ellos, gracias, ven, es que nos pusimos muy creativos, o sea, gracias a ver, como tanto, eh, qué tanto, gusto había por este tipo de test, pues siempre ya ven que vamos creando como samplers, de acuerdo a esos gustos, la verdad es que si se dan una vuelta, por nuestra sección de samplers, van a encontrar uno que sea como el adecuado para ustedes, porque tomamos mucho en cuenta, todas las, las tendencias de nuestros clientes, entonces, esas tendencias las hacemos sampler, para que encuentren, como esa versión ideal que ustedes pueden tener, para tener diferentes productos, en una cajita, entonces, el detox taste, está genial, porque le pusimos, puros blends, de puer, y están deliciosos, o sea, está el dark unicorn, está el dark velvet, está el in the mood, el dark beat, y el sony, o sea, esos, que algunos ahorita ya no están en stock, pero que conservamos, para que justamente, pues saliera una cantidad, de estos samplers, acuérdense, que se pueden terminar, se puede agotar, este sampler, y, algo que hicimos, este fin de semana, porque sentimos, que no le habíamos dado, como la suficiente importancia, a este sampler, y me interesa mucho, que lo prueben, estamos regalándolo, hasta hoy, en compras mayores, a mil doscientos, entonces, llévense este sampler, o sea, compran mil doscientos, y reciben su cajita, con diez bolsitas, diez mini pouches, que cada mini pouch, tiene cuatro gramos de té, o sea, entonces se llevan, cuarenta gramos de té, que pueden ir, o sea, como vienen sus sobrecitos, lo pueden ir probando, en los diferentes días, como ven, si dice Greta, si lo tomas diario, y si vale la pena, la bolsa de doscientos cincuenta, hola Marce, buen día, salud, aquí comenzando el día, con el puer, y se habla, si, aprovechen, aprovechen, esta promoción, está padrísima, que es un súper regalo, y la verdad, es que es un monto, mínimo de compra, por este regalote, que te llevas, o sea, la caja, sola, te cuesta trescientos pesos, el sampler, te cuesta trescientos, pero si te llevas mil doscientos, de producto, te la regalamos, está en toda nuestra publicidad, está el código, es detoxdays, es el código, nada más acuérdense, de si agregar el producto a su carrito, muy importante, agregar el producto a su carrito, y ya poner el código, ¿sí? bueno, entonces, sigamos aquí, cotorreando sobre el puer delicioso, en tema del valor que se le da al sheng y al ripe, también que lo podemos encontrar así en inglés, el ripe, que es el cocido, el puer cocido, por este proceso, que tarda tanto tiempo, vamos a encontrar puers sheng, de un precio muy alto, incluso en China, hay tiendas que se dedican solo al puer, que yo me lo he estado pensando, teniendo tantos fans, digo, ya pues vendamos puro puer, están como los museos, donde tú puedes encontrar, estos, este tipo de, de tés comprimidos, que es como la forma más clásica, en la que se conserva, y así lo tienen en casa, se pueden encontrar, de 20, 30, 40 años, porque estos tés, conservan su frescura, hasta por 50 años, imagínense, ¿se acuerdan que hemos estado hablando, de la frescura del té? Pues aquí, es otra versión, o sea, ninguno de nuestros tés de nebras, un té verde, un té blanco, un té negro, nos va a aguantar 50 años, ninguno, pero en el puer, siempre es la excepción, a las reglas, que podemos encontrar, gracias a este proceso, de fermentación, y ese proceso de producción, que es una forma, de conservarlo, entonces otra vez, volvemos a ese punto, de la historia, donde gracias a esa necesidad, se vieron, en la, en la, situación, en la que tenían, que encontrar una manera, de que el té, se pudiera conservar, por más tiempo, de que pudieran viajar, con más volumen, y de que se pudiera, comercializar, de una forma, mucho más práctica, pues fíjense, hoy, seguimos gozando, del beneficio, de ese descubrimiento, y además, que fue, que en los años 70, cuando se consiguió, la versión, de este tipo de té, que es el cocido, el puer cocido, no, también queremos otros, quieres que traiga otros, tees, ok, que dije Greta, que dije, ah, que también quieren, otros tipos de té, no, ya sé, ya sé, no, ya les he contado, que no, no, no podemos, no tener otros productos, ya me di cuenta, o sea, sacamos estas ediciones limitadas, pero sé que cuesta, porque es difícil despedirse, de productos, que nos gustan tanto, verdad, pero miren, yo, he aprendido, a soltar un poco, porque me esforzaba muchísimo, y me estresaba mucho, de productos, que llegaban a estar fuera de stock, pero, COVID me enseñó otra cosa, hay cosas que, de plano, ya no se pueden controlar, de repente, hay guerras, en los lugares de producción, las importaciones, no salen bien, el clima, hay tantos factores, hoy en día, que están afectando, la producción, y el comercio, etcétera, etcétera, que dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Tiempo presente, vamos a vivir muy en tiempo presente, y vamos a valorar, lo que tenemos en este momento, y si después, ya no se puede producir, o tenemos algún problema, con eso, pues, un problema, que estamos teniendo ahorita, que ya les había súper prometido, el elefante, y el Tokyo Toffee, estamos teniendo problemas, con unos de sus ingredientes, para la producción, les aviso de una vez, no me maten, va a tardar, un poquito más, en estar disponible, pero miren, ya les digo, nos ponemos creativos, y sacamos otros blends, y otros productos, entonces, ustedes sigan probando, a ver, para heredárselo, a mis hijos, sí, Opel, es una buena idea, es un tesoro, o sea, de verdad, son tesoros, porque, miren, por ejemplo, como este, nosotros lo vamos probando, con, o sea, poco a poco, realmente, no lo consumimos, al ritmo, que consumimos los tés de nebras, que tenemos, porque justamente, lo que nos gusta, es ir comparando el sabor, de hecho, los grandes amantes, y expertos, en el tema del té, tienen su colección de puer, no todos, porque no a todos les gusta, pero, tienen como su colección, y la, y la costumbre es esta, ¿no? como cada año, ir probando un poco, y pues, ir haciendo tu comparación, de notas, de sabor, que tenías el año pasado, o a este año, y va evolucionando, entonces, es parte de una experiencia, súper agradable, y es un tesoro, que conserva, imagínate, la historia, la energía, y pues, la, toda la información, y nutrición, que tiene la camellia sinensis, del momento, en el que se hizo la cosecha, todavía tengo poquito de elefantito, aquí, Tofi, muy bien, Greta, también son tesoros, puedes aguantar, entonces, ¿cómo ven esta información? Súper interesante, ¿verdad? Entonces, les decía, el Detox Days, es un, es un sampler, bastante interesante, probablemente, en, en una siguiente versión, porque nuestros samplers, también van cambiando, van cambiando a veces, de la selección de productos, no siempre se quedan en lo mismo, vamos, como respetando, esa línea de sabores, y gama de, de las selecciones, que hacemos, probablemente, en el Detox Days, en un futuro, pongamos algún origen, para que tengan, como esa parte, de comparación, pero si eres nuevo, en el mundo de los Cougars, esta es una excelente opción, porque, como les decía, el Daily, el Daily es una, es como una parte, muy, muy, muy sutil, del cuer, es un perfil sutil, pero los blends, nos dan esa parte, de otro sabor, y otras notas, que pueden ayudar al paladar, a acostumbrarse, a este sabor, de té fermentado, porque ojo, es muy diferente, a todos los demás, por eso les digo, estoy muy orgullosa, de que hayamos logrado, que en Indie, tengamos tantos fans, de este producto, creo que hemos hecho, mucha, mucho, mucho trabajo, para compartir, todo el contenido, y hoy, ha sido un éxito, o sea, la verdad, la gente es que no tiene, ningún problema, al consumir un puer, y lo he hablado, con otros, este, otros fundadores, de otras marcas, y me dicen, ¿cómo le haces? a mí no se me vende el puer, jamás, y yo, es que es lo que amas, lo transmites, o sea, si no eres fan del puer, o si no estás acostumbrado, es difícil, ¿no? que tal vez, tus clientes entiendan, por qué, consumir ese producto, como este, sí, Montse, también, ese es uno de los proyectos, pronto, 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 tendremos cakes, o bricks, de este tipo de puers, que son hermosos, ya tenemos una, selección, de estos productos, y los queremos, tener disponibles, para esta temporada, de otoño, invierno, así que, no se lo pierdan, van a estar, deliciosos, eso sí, una vez que lleguen, cómprenos, porque se acaban, acuérdense, oigan, y sobre los beneficios, o sea, ahorita ya hablamos, como un poco, de la historia, del proceso, de dónde viene, tiene muchísimos beneficios, de hecho, creo que hay varios lives, y videos, en nuestro canal, de YouTube, donde les cuento, sobre el puer, porque, de verdad, que es un té, que se considera, como el secreto, mejor guardado, de los chinos, porque aporta, muchos beneficios, a la dieta, del consumidor, del que lo está, consumiendo, constantemente, y sobre todo, en estos, que son los puers cocidos, encontramos, les decía, esa pectina, que nos ayuda, a recubrir el estómago, y esto, pues, hemos encontrado, que es, muy bueno, para todo el tema, de gastritis, colitis, que te puede ayudar, justamente, a nivelar la acidez, que acelera, el metabolismo, y absorbe, y elimina, la grasa del cuerpo, entonces, en el live pasado, me preguntaron, oye, algún té, para bajar de peso, tal, la verdad, es que esta es, una excelente opción, sin quitarle valor, a las otras variedades, de té que tenemos, porque, acuérdense, que viene de la misma planta, nos partimos, de beneficios compartidos, pero que en este té, su característica, es que se intensifican, y que realmente, es un absorbe grasa, y que te ayuda, a eliminar, esa grasa, que no habías podido eliminar, pero de una forma natural, con un producto, que te desintoxica, elimina todas tus toxinas, ayuda, al tema de la exposición, que tienen nuestras células, a los radicales libres, y pues, te va limpiando, ok, ojo, siempre, 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 hago énfasis, tenemos que observar, si a nuestro organismo, le cae bien, muchas veces, estamos en alguna situación, o en algún estado, de salud, que muchas cosas, nos afectan, entonces, si tienen que tomarlo en cuenta, que primero, revisen, y estén seguros, o seguras, de que este producto, va bien con su organismo, si, yo ya les he dicho siempre, yo les puedo decir, desde mi experiencia, desde todo lo que observo, en todos nuestros consumidores, pero nunca, es mi intención, imponer algo, simplemente, les comparto, pero ustedes, son amos y señores, de su cuerpo, y tienen que conocerlo bien, para saber, si este es el producto ideal, para ustedes, si, porque hay mucha, mucha información, muchas dietas, mucha desinformación, también, entonces, por ejemplo, nosotros, el puer, lo hemos recomendado, consumir en ayunas, después de comidas, muy grasosas, pero ustedes, tienen que observar, también, por cuánto tiempo, les puede caer bien eso, hay gente, que lo puede hacer, todos los días, hay gente, que lo hace por periodos, luego descansa, y vuelve a otro tipo de tés, o sea, ustedes vayan, observando, este té, se conoce, también, como té rojo, entonces, seguramente, ahorita van a decir, ah, si es cierto, el té rojo, que han recomendado, por tanto tiempo, para las dietas, es este, pero, pues no tiene nada que ver, el té rojo, que podemos consumir, en el súper, que es un sobrecito, que ya, se ha pulverizado, y pasa por otros procesos, un poquito más agresivos, a tener las hebras, y tener esa pectina, entera, que es la que justamente, va a hacer todo ese proceso, en nuestro organismo, yo quiero, anda de navidad, sean pacientes, monse, sean pacientes, sí, espero tenerles, la noticia, ya pronto, pero ese es un hecho, que lo vamos a tener, disponible, espero, que tengamos, varias versiones, hasta ahorita, tenemos una selección, de cuatro variedades, entonces, espero, que las cuatro, lleguen, en tiempo y forma, para que las puedan, adquirir, como ven, se nos va acabando, el tiempo, y de otros productos, que les puedo platicar, que tienen, nuestro puer, nuestro puer cocido, ya voy a confundir, otra vez, como puer fermentado, el puer cocido, el puer, es un té fermentado, y esta variedad, está cocida, que también se le llama, chupuer, ok, repasando, super regalo de navidad, verdad que sí, verdad que sí, y Ofelia, lo vamos a poner, para que puedan hacer, su wish list, para que todo mundo, les regale puer, si lo piensan bien, regalar un puer, y regalar un brick de puer, que igual dura, tanto tiempo, es como regalar, una muy buena botella, de vino, están de acuerdo, pero, con más clase, a ver, dice Cris, también escuchar, a tu cuerpo, sí, claro, hay días que amanezco, con el sabor del té, en la boca, porque se me antoja mucho, y hay otros días, que se me antoja un blend, o una infusión de manzanilla, exacto, y es perfecto, yo les he contado, que al principio, de mi embarazo, no se me antojaba el té, yo consumía el puer, en ayunas, todos los días, o a veces, comía algún snack, y luego me tomaba algún té, y en los primeros tres meses, no se me antojaba tanto, y realmente el puer, no se recomienda, en el primer trimestre, porque justamente, pues, es que no buscas desintoxicarte, de esta manera, o sea, no buscas someter al cuerpo, en el embarazo, buscas nutrición, buscas hidratación, entonces, sí es importante, saber elegir, y qué padre para mí, porque imagínense, que yo hubiera dicho, pero cómo, soy sommelier de té, y tengo este hábito, tengo que tomar el puer todos los días, no, o sea, no fue así, dije, oye, no se me antoja, mi cuerpo no es lo que me está pidiendo, y entonces, recurrí a otros, a otras plantas, a otras infusiones, por ejemplo, la de jengibre, que me ayudaba mucho, con el tema de náuseas, entonces, todo esto es importante, y es valiosísimo, siempre escuchar al cuerpo, ¿están de acuerdo? Entonces, les contaba, sobre estos blends, por ejemplo, tenemos el dark velvet, que es un sabor afrutado, delicioso, y tiene un aroma increíble, muy muy seductor, gusta mucho, dark velvet, creo que ya, está agotado, en la versión de hebras, pero todavía lo pueden encontrar, en este sampler, les digo que se está agotando todo, pero bueno, ya estamos trabajando, en nuevas producciones, ok, no se preocupen, y vienen productos nuevos, luego, tenemos el dark beet, el dark beet, también gustó muchísimo, a nuestros fans de puer, porque es un sabor intenso, tiene canela, tiene también betabel, pero justamente, en un sabor, un poquito más, hacia el lado especiado, y neutro, a diferencia del dark velvet, que es súper, súper afrutado, y luego el sony, que el sony, es súper ligero, y refrescante, porque tiene manzanilla, tiene caramelo, entonces, son diferentes perfiles, de blends de puer, que se les pueden hacer, muy interesantes, Chris dice, dark velvet, es mi fab de fab, espero que tengas stock, Chris, si es muy, muy, muy rico, el dark velvet, la verdad, gusta mucho, ha tenido mucho éxito, ya tiene algunos años, con nosotros, y es un producto, que llegó para quedarse, porque, la gente lo pide, y pues, tanto que, hoy, se está agotando, oigan, oigan, estamos llegando, al final, de este live, tienen alguna, otra duda, a ver, Monse dice, es la joya, de la corona, del dark velvet, yo compré, como cinco bolsas, tú te lo estás, acabando, Monse, ha sido, un magnífico, regalo, todos lo han amado, que padre, es una buena introducción, a este tipo de té, entonces, que padre, regalar salud, o regalar esta posibilidad, de nuevos hábitos, con sabores tan agradables, cierto, si, se echa un tiro, con el dark pit, puro dark, claro, porque, saben, le llamamos dark, porque justamente, en inglés, es un dark tea, en la variedad, de los tipos de tés, se le considera, un dark tea, tiene, ese es su color, a veces lo traducen, al español, como un té oscuro, pero pues, en español, nosotros lo llamamos, té fermentado, o puer, el dark unicorn, también es delicioso, un poquito más suave, más dulce, verdad, Rosario, les digo, intentamos, en casi todos, pues sí, en todas nuestras variedades, de té, buscamos tener, diferentes perfiles, como de un lado, pues a veces, nos vamos más afrutado, más goloso, más especiado, porque también depende, la misma persona, el mismo paladar, puede desear, diferentes sabores, de acuerdo al día, están de acuerdo, entonces, la base del té, que sea la misma, que tengas el puer, pero que lo puedas probar, con diferentes perfiles, de hecho, no me acuerdo, hace cuantos lives, se acuerdan, que hicimos un latte, del dark velvet, que queda delicioso, le aporta muchísimo sabor, al latte, queda, queda, aparte, muy bonito, porque queda rosita, me encantan los colores, en las bebidas, y aporta muchísimo, con su aroma, afrutadito, dice, Monse, el curso de poder, por favor, en todas sus versiones, sí, Monse, lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer, obviamente, ya saben que, a mí, en los cursos, me encanta, que les llegue su kit, con diferentes versiones, de producto, entonces, eso es algo, en lo que he estado trabajando, en poder, obtener, diferentes variedades, de producto, para que cuando sea el curso, pues tengamos todavía, esa calidad, sí, queda, delicioso, muy bien, oigan pues, gracias por conectarse, espero que, la mayoría, se haya tomado, un poder, conmigo, y les recuerdo, que tenemos, mucha información, en nuestro canal, de YouTube, cada semana, sale un video nuevo, ahorita, está por salir, el video de la semana, y ahí, les, recopilé la información, que vimos en el live pasado, que les di tips, y tips, para no quemar el té, ok, que es, súper importante, para mí, que aunque ya haya pasado el tiempo, aunque muchos de ustedes, ya tomaron la masterclass, pues sigan teniendo, esta información, para que, les recuerde, que hay que tener cuidado, en las temperaturas, muy bien, ah, lo usaste en mantequilla, Greta, que rico, y queda increíble, wow, pues, genial, maravilloso, a ver, déjenme ver, se me pasaron, algunos comentarios, por aquí, ok, ya se nos va el tiempo, el darbit en latte, también es delicioso, a ver, ah, donde me certifique, como sommelier, bueno, sigo estudiando, pero mi certificación, fue en Argentina, y también en Estados Unidos, he tomado varios cursos, y sigo, sigo estudiando, siempre, se sigue aprendiendo, sobre el té, nunca, el mundo del té, como lo ven aquí, nunca, se acaba, la información, nunca, nunca, se acaba, así que, sigamos todos, aprendiendo, esta maravillosa planta, ah, si es cierto, Greta, ya sabes, perdón, tengo un super mal amén, ya me he dado cuenta, que vivo demasiado, en el presente, demasiado, entonces, tengo que equilibrar, un poquito, porque, suelto muy rápido, la información, pero si, es verdad, ya me acordé, gracias por recordarme, Greta, que rico, si, la mantequilla con té, queda delicioso, es un mundo maravilloso, dice Ophelia, es un mundo maravilloso, y saben que, me encanta poder compartirlo, con gente tan linda, y hermosa, como ustedes, gracias, 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 por estar aquí, gracias por escucharme, por darse el tiempo, por seguirme la corriente, en todas las experiencias, cursos, y todo lo que se nos ocurre, hacer en Indie, se los agradezco, desde, mi corazón, que tengan, un excelente, domingo, vayan a ver ese video, que tengan duda, todavía de preparación, y si ya se lo saben, denme un like, por favor, ahí, que esto está maravilloso, para poder seguir, creando contenido, y compartan con más gente, que necesite esta información, va, se queda este live grabado, muchas gracias, por unirse, ya se los dije, pero nuevamente, y les mando un beso, gracias, gracias, feliz domingo a ti también, Greta, feliz domingo para todos, bye bye, bye, ¡Gracias!